Me compartimos 7 recomendaciones básicas e indispensables antes de salir de vacaciones. 1. Cerrar puertas con llave. Apagar y desconectar todo aparato electrónico. Si es posible, apague la fuente principal. 2. Avisar a vecinos o familiares cercanos y de confianza todos los detalles del viaje. Esto por prevención ante cualquier tipo de emergencia. 3. Empacar en un lugar seguro los documentos de identificación de cada miembro de la familia que asistirá al viaje. 4. Hacer una lista de los objetos prioritarios que necesitaremos durante el viaje y empacarlas un día antes. Si es posible, subirlas al vehículo con anticipación. 5. Presupuestar dinero extra para imprevistos o emergencias durante el viaje. 6. Revisar el automóvil antes de salir de casa, sobre todo el nivel del agua, nivel de aceite, presión de las llantas, frenos, entre otros. 6. También le compartimos algunos números de emergencia para que todos los miembros de su familia tengan acceso a ellos. Recuerde, más vale prevenir que lamentar. Eva Velasco, TCS Noticias. 1118-2014. 1015-2012.